Iván Bartón, influye en el marcador de Pumas contra Seattle El árbitro salvadoreño, Iván Bartón, con serios problemas en su arbitraje, influye en el marcador del partido sancionando un penal inexistente en contra de Pumas. En el penal a favor del Seattle existe una clara falta sobre Meritao, que no sanciona. Esta acción fue revisada por el VAR y ni así la atinó. Dejó de sancionar faltas muy claras, por lo que también lo amonestó a jugadores que lo meritaban. Cortó el juego y no aplicó la ventaja en jugadas que lo meritaban. Lamentablemente sus decisiones van al marcador, por lo que su calificación es muy baja. En el segundo penal sí hay una patada del jugador de Pumas, por lo que el VAR solicita revisión y sanciona la falta. Pero ¿Quién es Iván Bartón? El polémico árbitro a lo largo de su carrera. Iván Arcides Bartón Cisneros, nació en Santana El Salvador el 27 de enero de 1991, por lo que tiene 31 años de edad, es un árbitro de fútbol salvadoreño internacional desde 2018 y dirige en la primera división de El Salvador. Cabe destacar que Iván Bartón fue el árbitro salvadoreño, que marcó el polémico penal en el México contra Panamá rumbo a Qatar 2022. Bartón además de dedicar su vida al silbante, se graduó en la Universidad de El Salvador de licenciado en Ciencias Químicas y se ha desempeñado como profesor de Química Orgánica. Iván fue el protagonista en la última jornada de la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022, después de marcar un polémico penal a favor de México, que terminó convirtiendo a Raúl Jiménez al minuto 80 para darle el triunfo a la selección local frente a Panamá.